Música Ese gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Ese gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Ese gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Ese gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Ese gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando con un seco a nuestro Padre celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial 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 Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial